Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión en particular aprenderemos acerca de como podemos solucionar el problema de los símbolos desconfigurados en nuestro teclado por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos bienvenidos a comohacer.com pues bien como sabrás Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial y lo cierto es que para utilizar un sistema operativo por lo general se utilizan periféricos los cuales son teclado ratón etcétera y de hecho en algunas ocasiones estos no pueden funcionar correctamente ya sean porque son muy viejos han recibido algún golpe o cualquier otra razón pero también déjame decirte que pueden ser problemas de configuración que en este caso cuando hablamos de los teclados estos pueden venir en diferentes idiomas como por ejemplo hay teclados con distribución en inglés con distribución en español etcétera por esta razón debes identificar muy bien en qué idioma está tu teclado para que así lo puedas configurar correctamente y no tengas ningún tipo de inconveniente al momento de escribir algún símbolo en tu teclado ya que te puede suceder de que por ejemplo ves un símbolo en la tecla de tu teclado y al momento de presionarlos aparece otro símbolo que está en otra tecla o algo por el estilo pues déjame decirte que esto está directamente relacionado con la configuración puede ser que tengas un teclado en español o con una distribución en español y en tu computadora esté configurado en inglés también viceversa etcétera para configurar estos primero vas a visualizar tu teclado y vas a ver si tiene o no la tecla en si ves que no tiene la tecla en al lado de la l es porque tu teclado tiene una distribución en inglés si tiene esta distribución debes dirigirte a tu computadora y una vez acá en tu ordenador vas a venir a las configuraciones una vez acá vas a buscar la opción del idioma que en este caso seleccionas hora e idioma y te vienes a donde dice idioma acá seleccionas la opción de teclado y en el teclado vas a seleccionar la distribución correcta en caso de que tu teclado esté en inglés y tu sistema operativo en español te recomiendo de que coloques estados unidos internacional si ves que tu teclado está en español o sea que tiene la tecla en y coloca con distribución latinoamericana si en esta lista no te aparecen estos idiomas basta simplemente con venir al apartado de idioma seleccionar en agregar un idioma y vas a elegir el idioma que quieres poner ya sea eeuu internacional o latinoamericano una vez que hayas configurado tu teclado correctamente no tendrás problemas al momento de colocar algún signo o símbolo debido a que al momento de seleccionar algún símbolo como por ejemplo el símbolo de menos el de punto coma etcétera se va a colocar en tu computadora sin ningún tipo de problema y tú pudiste solucionar el problema de configuración de tu teclado si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós